Y ahora los Tycho Drums van a conectar en contra de Janus, 3 seguidos. Excelente precisión por parte de Anónimo Kid. Slipper ya cayó. Aguas con esto está muy parejo. Con 10 segundos de diferencia se deben de meter al punto de E si no lo van a evitar. ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Vamos a ver! Se queda en un punto. Mi estimado Linkin viene con todo. Va a haber aquí Tricup, robo de putas. Slipper con todo lo pudo encontrar este muchacho. Ahí sobre todo Krista. Y vaya partida que estamos viendo, no puede ser posible. En el techo por ahí ya se lo está llevando Jade. El primer kill a favor del poder. Lo vamos a temer, vamos a ver. Mira, ¿y qué está haciendo Demon? ¡Dios mío! ¡Qué atrevido! No lo puedo creer, pero perfecto. Buena pelea. Están reaccionando el punto. O sea, no les importó nada. Vamos directamente a tratar de justificar esto. Y ahí se viene. ¡Uy! ¡Se la aplicaron, hermanos! ¡Qué clutch! ¡Qué clutch! Ese Winston excelente brincando ahí, poniéndole la bowl para que se suicidara Hickory. Ahí está el pie. Y está respawneando. Ya ya se ha ido abatido. Lo están dominando en este momento. Tienen que esconderse en troc. Ya están respawneando los demás poderes. Se va a armar una fiesta aquí, mi estimado. Tenemos double kill por parte de Zoffer. Excelente defensa que acaba de meter. Triple kill, ¿no? ¡Strafe! ¡Excelente triple kill por parte de este muchacho! Vaya jugador que acabamos de ver. Ya fue mucho, pero aún así, defendiendo el punto como se debe. Iba a dar justamente en la parte donde se paró el periodo. Ahí tenían que defenderse. Y lo hacían aquí justamente donde está cayendo Zoffer. Va a ser muy difícil que lo logren parar. Está a unos cuantos metros. Sigue cientos metros de diferencia. Pero vamos a ver. Está sacando justamente la de KTP. Que está partiendo uno. Está partiendo dos. El tercero está cayendo. Va a buscar el cuarto. Ya lo está tirando su equipo. Está salvando. Les queda el puro aire. Una grosería es lo que les falta para llegar al punto deseado. Y dejan toda la zona para... Pero aún así tenemos que qué está pasando. Vamos a ver qué está pasando. Van a defender. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! Están salvando de nuevo. Increíble. Lo que acabamos de ver. Tiene pantalla. Excelente. El destaque. Viene de nuevo la recuperación. No sé qué está pasando. Estaba un único intento con este... Con este... Con este shot. Y de repente se vuelve hasta poco predecible. No sé. A mí no me gusta ya tanto que sea con 3. Es muy... ¡Oh! Jugada de la partida. Lo estamos viendo. Esta se va al top 10. Dios mío. Esto se está acabando. Se lo va a estar llevando WorldBest Gaming. Hay tres muertos. Precisamente por parte de Rony. Esto no lo puede obtener. BetWitch. ¡Oh! ¡No llenó! ¡No llenó! ¡Slyver! ¡Slyver lo está haciendo! ¡No lo está puntuando! ¡Petrun! ¿Qué está pasando? Vamos a ver. Tenemos acción. Todavía está cancelada la puntuación del equipo de Rony. Tenemos aquí todavía a Velo. Está dominando. Están llevando hacia el punto. Parece que va a haber Tricamp. O por puntuación no sabemos qué va a pasar. Están frenando esta parte. Tienen con E ganan. Con E ganan. Vamos a ver. Tenemos Crack. Parece Tricamp. Tenemos Quiero Selefa. Vamos a ver. Tenemos cuatro muertos. Mi estimado Linky. ¡Qué gran final acabamos de tener aquí! En la Copa Xbox La Trans Serie Pro. Increíble la partida. Vaya. Qué mejor que aquí. En Estilos de Gamelta. No puede ser. Mi Linky. ¿Qué dimos? ¿Qué dimos? Partidón.